bienvenidos a mi canal de youtube su amiga viviana miren cabronas ando bien enferma estoy en la enfrente de la escuela de jodelia la acabo de dejar se cancelaron las escuelas hasta abril 12 va a volver a ir jodelia a la escuela entonces para mí está bien por todo lo que está pasando con la corona virus y con esto y que esto es mejor proteger a nuestros hijos so hoy es último día de escuela y este yo ya me voy al hospital a ver cómo me va no quiero ir al hospital porque a lo mejor no tengo nada de lo que está pasando yo pienso que más bien tengo como bronquitis pero de todos modos ocupo medicamento sea medicamento de doctor y la verdad que ya he tomado muchas pastillas y siento que no me están funcionando entonces necesito como que me receten unas 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 pastillas que pueda agarrar en la farmacia y la forma de que pueda agarrar en la farmacia es que un doctor me las recete no las puedo comprar así porque a lo mejor ya tengo como una infección porque siento que me arde mucho el pecho entonces pues asocien ese cabrón vamos al hospital mucha gente me está diciendo que no vaya no me da miedo pero también pues es un riesgo porque si tú no estás enferma de la virus esa pues te puedes enfermar ahí porque en el hospital es donde hay más bacterias bueno en todos lados pero pues ni modos no me siento bien necesito medicamento y tengo que ir y más porque jodelia y el checho se van a quedar en la casa por tres le digo cabronas hay muchas cosas que se están diciendo de la virus y la verdad que pues hay otras enfermedades también como les digo yo siento que yo no tengo eso porque no yo siento que tengo otra cosa como del bronquitis o algo así pero como les digo de todos modos te da miedo porque si tú no estás enferma de eso pues vas a ir al hospital como yo ahorita que no me siento bien necesito como me siento que necesito llevar medicamento pero si yo estoy bien de eso pues están da miedo pues porque no ven que la primera víctima murió en el estado de Washington que es donde yo vivo es el estado de Washington entonces pues a ver cómo los va yo la verdad no sé cuáles que está que está funcionando en el hospital ahorita no sé no sé si están agarrando ciertas personas pero ahorita voy a ver y todo depende cómo mire la situación si no ni voy a ir al hospital porque no quiero arriesgarme pero si necesito medicamento porque el medicamento que yo me estoy tomando siento que no me está ayudando si yo les puedo grabar cómo están los hospitales ahorita pues les grabo si no puedo ir en cómo está no les voy a poder grabar cabrones pero asociéguense cuídense lávense las manos traten de no tocarse la nariz es muy difícil no tocarse la nariz cuando como que yo siento como alergia me desespero pero bueno vamos a ver qué los dicen acá quiero ver si hay mucha gente la verdad no sé no hay mucha gente cabronas hay como cinco personas miren cabronas voy a enseñar el hospital y siempre está lleno aquí y ahora nada no hay mucha gente cabronas mucha gente tiene miedo de mí hasta yo tengo miedo estar aquí voy a ver qué me dicen a ver qué me están estoy esperando a que me chequen a que me hagan mis preguntas y espero que no tenga nada malo ay cabrón me siento bien espero que no no dure mucho cabronas todavía no lo saben yo y esa muchacha somos las únicas que tenemos cubrebocas cabronas hay gente que que a lo mejor tiene la virus y los están mandando a otro lado no sé quiero grabar pero hasta ya los están mandando al otro lado dos señoras que entraron las preguntas que me preguntaron es que si tengo problemas para respirar si este que más me preguntaron si tenía fiebre si tenía problemas para respirar este si estoy tosiendo esas fueron esas fueron las primeras preguntas que me preguntaron cabronas ya me mandaron a otro lado y hoy una muchacha que tenemos la boca tapada esto es que se hagan conmigo Y hay cura gente como... Ok, cabrón, les voy a decir un poquito. Me mandaron acá. Acá a otra parte del hospital con cuatro personas tapadas. Quiero que vean dónde estoy. Blancas. Aquí tienen la gente. No toda la gente. Y luego aquí las mandan. Vamos a otro lado. Si miran las matas blancas. Estoy aquí esperando. A ver qué me dicen. Ay, Padre Santo. Creo que no voy a poder grabar. Ay, me metieron una cosa hasta acá en la nariz. Me metieron un palo hasta acá adentro. Ay. Un palote así en la nariz, así. No puedo creer que me metieron un palote así. Vienen cabronas. Te lo meten como un algodón. Y me imagino que eso chequean si tienen la virus. A la jodele una vez le hicieron eso. Ok, cabronas. Ya me chequearon. Ya ni les podía grabar. Me dio buena información el doctor. No tengo coronavirus. Hay diferentes tipos de coronavirus. La que está ahorita en la tele es coronavirus 19. Tengo como infección respiratoria de bronquitis. Entonces, por eso me duele el pecho. Pero no tengo la coronavirus. Gracias a Dios. No pensé. Yo pensé que era como bronquitis. Y que descanse. Que no estés cerca de gente ya mayor. Que no estés cerca de bebés. Es quedarme en la casa. Lavarme las manos. Todo lo básico. Por fin salí, cabronas. Ay, no. Lo bueno que no tengo la corona. Hay diferentes tipos de coronavirus. La coronavirus ya existía. Aclarando, cabronas. La coronavirus ya existía. No más que la que siempre están hablando es la coronavirus. Últimamente la 19. La coronavirus ya existía. Por lo tanto... No veo mi carro, cabronas. Ay, mi carro. Yo creo que se lo llevó la grúa. Ay, me asusté, cabronas. Ok, cabronas. La coronavirus siempre ha existido. Pero hay diferentes coronavirus. La coronavirus 19 viene de China. Por lo que tengo entendido. Así me dijo el doctor. Y este... Como les digo, cabronas. Ahorita les platico. La coronavirus 19 viene de China. Y esa es la que ahorita se está hablando. Y es muy peligrosa. O sea, usualmente la gente grande, mayor, es la que se está enfermando. Entonces, a mí me dijo el doctor que yo tenía los síntomas de la coronavirus, pero no la 19. Entonces, este... Tengo como una infección respiratoria. Que descanse. Que no salga. Simplemente descanse. Que este... ¿Cómo les diré? Que trate de no estar cerca de gente ya mayor. Con... De bebés. Trate de no lavarme las manos. Lo normal, pues, lo básico que uno tiene. Siempre tiene que hacer. Entonces, pues, gracias a Dios. No tengo nada más. Pero sí noté que a mucha gente las estaban separando. Y para mí está bien. Y está un poquito más rápido. Están despachando. La gente un poco más rápido. Y... Y pues ya. Nomás cuidarme. Y descansar. Dormir. Me duele el pecho. Me dieron... Aquí me dieron... A ver cuánto... A ver si me ayuda esta madre. Bueno, ya me voy ahí, cabronas. Porque tengo que pagar. Ay, Padre Santo. No sé cuánto me van a cobrar. Yo nomás quería asegurarme que no tuviera la coronavirus. Porque ahorita mucha gente, pues, tiene miedo. Yo nomás quería asegurarme que me asosieguen. O me las asosiego. Y si no me las asosiego, pues, los asosieguemos. Y tengo que pagar. A ver cuánto me cobran. Todavía tengo que pagar. Padre Santísimo. Se pasan... Hasta la entrada, cabronas. Cuando pagué Dorita, el parqueadero, el señor me dio hand sanitizer, which is... Me dio para las manos. Que me parece bien, cabronas. Es que... Es que... Pues, aunque tenga gripa o lo que tenga, ¿verdad? Ay, no. Nomás que... Ay, no. Me voy a ir a dormir, cabronas. Ay. Me voy a ir a dormir. Me voy a ir a acostarte. Dicen que el papel del baño se gastó. El papel del baño casi aquí. Ya vine a agarrar mi medicina. Sosieguense. No me las asosieguen. Sabronas, que no hay papel. Es el baño. O sea, sí hay, pero... Y luego dicen que nomás puedes llevarte no más de cinco. Wow. Wow, brisa. Mucha gente se hacapó. Sosieguense. Ya llegué a mi casa. Me estoy haciendo un caldo... De pollo. Aquí están las verduras. Le voy a echar elote. Espérense, cabronas. Miren, cabronas. Mi caldo de... De... De verduras, siren. Sí, miren. Sí, miren. Agarré el elote. Es de pollo. Pero yo le eché... Mamá, me falta echarle zanahoria. Miren, cabronas. Mamá, necesito echarle zanahoria. Tiene papas también. Se me olvidó ponerle calabazas. Ah, no, también tiene calabazas. A ver si con esto me siento bien porque no he comido todo el día. Y ni tengo ni hambre. Más que... Para sentirme mejor. A ver cómo me siento. Tuve que destornudar. Perdón, cabronas. Paso, síguese. Entonces, este... Voy a hacer un caldo de pollo. Ya llegué. Todo bien. Este... Tengo sueño. Voy a descansar. Tengo que tomar muchos líquidos. Mucha agua. Este... Un pollito de caldo. No he comido todo el día. Como les digo, el doctor me dijo que trate de descansar. Trate de no estar cerca de gente ya mayor, gente enferma, de bebés. Este... Mucha gente está bien paniqueada. Fui al doctor. Fui a la tienda y ya miraron ahí, cabronas, que no hay casi papel del baño. Este es el hand sanitizer. Este es de la mano sanitario para la mano. Este ya lo había comprado hace mucho tiempo. Y ya lo estoy usando. Este... Está un poco... Da un poquito de miedo todo lo que está pasando. Porque uno se pone a pensar. Mis hijos, ¿verdad? Porque pues uno ya está grande, pero tus hijos... Pues Delia no tiene escuela. Hasta abril 12. Eso ya van a cerrar las escuelas aquí en este estado. Ahora sí que Dios los ayude a todos. Porque... Este... Ay, pero la cosa que me metieron adentro del oído. Así... De la nariz. Así de grande hasta acá. Imagínense. Me la metieron así un palo, un cotonete. Y esa... Le toman un examen. ¿Qué más les puedo decir? No, pues... Ya es todo, cabronas. Gracias por ver mis videos. Les iba a hacer otro video, pero no pensé que me iba a enfermar, cabronas. No pensé que me iba a enfermar. No he comido, como les digo yo. Pues me voy a relajar. Voy a tratar de relajarme un rato así. Cuando ando ahora toda estresada de tanta cosa y... Y este... Pues simplemente descansar, tomar mucha agua. También compré mucho Gatorade, papel del baño. Tiene calor. Papel del baño. Gatorade. Aquí está el papel. Papel. Ya no tenía. Casi ya no había. Hasta el fin. Hasta el fin.